Y ante los recientes hechos violentos que atraviesa Ecuador, el expresidente Rafael Correa publicó un mensaje a través de sus redes sociales. Lo escuchamos a continuación. Compatriotas, el país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable, hace muy poco tiempo, fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos siete años y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado la ha declarado la guerra al Estado. Y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Novoa, tenga todo nuestro total y restricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, la discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Cambiamos de tema. Mientras una caravana de migrantes avanza hacia el norte de México, el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, subrayó la importancia de la cooperación mexicana para el control fronterizo. La visita del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a Eagle Paz, Texas, no pasó desapercibida para los migrantes que marchan hacia el norte en una caravana que se reagrupó esta semana en Oaxaca. Pues decirle, ya con todo el debido respeto, que por favor trate el tema migratorio como lo que es un tema humano. No se está tratando dinero, no se están tratando votos electorales. La caravana, dicen sus integrantes, busca darles visibilidad. Estamos pensando seriamente en quedarnos acá. Hay muchas personas acá que no tienen dinero ni para comprar agua por el camino. Y son las personas que se están desmayando por el camino. Pero en Eagle Paz, Texas, punto crucial en la entrada irregular de inmigrantes a Estados Unidos, se escuchan reclamos diferentes. Ahorita no hay muchas consecuencias para la gente que está cruzando aquí en una manera ilegal. Y él me asegura que el gobierno va a hacer todavía más para que haya consecuencias. Y para eso, el gobierno estadounidense necesita al Congreso y también a México. Si las autoridades mexicanas cumplen sus compromisos, muchos de esos individuos no llegarán a la frontera sur en primer lugar. El secretario Alejandro Mayorkas planea visitar Centroamérica y también reunirse con su contraparte mexicana a finales de mes en Washington. Anarely Palomares, Voz de América, México. Y a cinco días de los caucos en Iowa, la primera parada en la carrera por la nominación del Partido Republicano, los dos candidatos que buscan emerger como alternativa al expresidente Donald Trump tendrán otro cara a cara este miércoles. El expresidente Donald Trump, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y el exgobernador de Florida, Ron DeSantis, calificaron para participar en el debate presidencial republicano que transmitirá CNN este 10 de enero, según anunció la cadena televisiva. Este debate es la última oportunidad que tienen los candidatos para crear una buena impresión antes del inicio del calendario electoral. Nosotros creemos que de todas formas lo que va a quedar clarísimo una vez más es que cualquiera de los candidatos republicanos está mejor capacitado para regir los destinos de este país. Para calificar a este debate en Iowa, organizado por CNN, los candidatos debían recibir al menos el 10% de los votos en tres encuestas nacionales separadas y o encuestas de Iowa entre votantes republicanos o asistentes al caucus. Para los demócratas, lo único diferente en este debate es que tendrá menos participantes. Veremos a DeSantis y a Haley, luchando por lo que siempre han luchado en estas primarias republicanas, mostrarse quién es más extremista maga, quién se muestra más a la derecha. El expresidente Trump, líder en las encuestas para ganar la nominación republicana, se ha negado a participar en los debates anteriores y en esta ocasión no será diferente. Mientras tenga lugar el debate en la Universidad Drake, en Desmois, Iowa, Trump planea ofrecer un conversatorio en la cadena Fox News. Paula Díaz, Voz de América, Washington. La inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados y en todos los sectores de la tecnología. Entre las creaciones más curiosas se encuentra un alien desarrollado por una empresa canadiense. ¿De qué se trata? Alex Segura, de la Voz de América, nos trae los detalles. Aquí en Las Vegas hay una palabra que está en boca de todo el mundo, la inteligencia artificial, artificial. Y es que en la edición de este año de la Feria CES, esta tecnología está en todos los sectores, desde el deporte hasta la sanidad, pasando por la alimentación y las artes creativas. Hoy en día, este año, decimos que cada compañía es una compañía de inteligencia artificial. No va a poder avanzar ninguna industria sin ello. Una de estas empresas que está creando con inteligencia artificial a ritmo vertiginoso es Miriam Monks. Estamos aquí con uno de sus vicepresidentes. Irán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Cuéntenos, ¿cómo nació este alien? Bueno, nació en nuestras oficinas de Sao Paulo en Brasil como experimento. Queríamos utilizar las últimas tecnologías de inteligencia artificial y queríamos crear algo más físico que se conectara a inteligencia artificial. Guau. Y cuéntenos, ¿puede hablar con él? Sí, por supuesto. Juanjo. Hi. ¿Hablas español? Sí, hablo español. Es como beber café marciano. Totalmente natural para mí. Ah, perfecto. Bueno, además es gracioso el tipo. ¿Y estáis trabajando en otras iniciativas con inteligencia artificial? Sí, tenemos otros experimentos novedosos. ¿Quieres acompañarme? Venga, vámonos. Vamos. A ver qué tenemos preparado por aquí. Ok. Bueno, esto es otro de nuestros últimos experimentos. Es un humano digital. Utilizando Unreal y utilizando algunas herramientas de Nvidia. Guau. Y como se imaginan, podemos utilizarlos en hoteles como Concierge o en muchos otros escenarios. Fantástico. Bueno, como ven, la inteligencia artificial está en todas partes. Avanza la visita del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken a Medio Oriente. La cuarta, desde que inició la guerra el pasado 7 de octubre. Su propósito es claro, disuadir tensiones y evitar que se expanda el conflicto. Una vez más, Estados Unidos reitera su inquebrantable apoyo a Israel. Tras los encuentros que sostuvo el secretario de Estado Anthony Blinken y previo a reunirse con líderes palestinos en su cuarta visita a varias naciones en Medio Oriente. Cada uno de los socios con los que me reuní en este viaje dijeron estar dispuestos a apoyar una solución duradera que ponga fin al largo ciclo de violencia y garantice la seguridad de Israel. Propósito para el que destacó tres puntos claros. Israel debe asociarse con líderes palestinos, al tiempo que debe dejar de socavar su capacidad para autogobernarse. Mientras que las autoridades palestinas tienen la responsabilidad de reformarse y mejorar su gobernanza. Asimismo, calificó sin fundamento las acusaciones de genocidio que Sudáfrica elevó contra Israel ante la Corte Penal Internacional y por las que deberá testificar este viernes. Estaremos presentes en la Corte Internacional de Justicia y presentaremos con orgullo nuestro caso de uso de la legítima defensa en virtud de nuestro derecho más inherente según el derecho internacional humanitario. Mientras tanto, jamás insiste en su condición para liberar a los rehenes aún cautivos, uno de los requisitos de Israel para que termine la guerra. Nunca recuperarán a sus rehenes, a menos que liberen a todos nuestros prisioneros en las cárceles de la ocupación. En Líbano se llevaron a cabo los eventos fúnebres de Wissam Al-Tawil, comandante de Hezbollah dado de baja por Israel. El enemigo nunca debe creer que algún día tendremos miedo, ni de sus masacres, ni de mártires, ni de nada. Ya que el hecho podría dar paso a un aumento de las tensiones, el primer ministro libanés en un encuentro con el secretario general para operaciones de paz de la ONU expresó su intención de establecer diálogos con su vecino para llegar a una estabilidad duradera, propuesta sobre la que Israel no se ha pronunciado. Laura Sepúlveda, Voz de América. Pausa, ya venimos con más.